Entonces vamos a estar pendientes, ojalá que estas seis personas que están heridas, pues puedan recuperar prontamente su salud. Cinco y diez y veinte minutos, cinco y veinte minutos en el gobierno de la tarde. Momento del comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias iluminada, muy buenas tardes colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, en el día de ayer el gobierno entregó una obra que para mí es fundamental, de la ciudad de Santo Domingo. Y es el proyecto, el nuevo proyecto Domingo Sabio. Este proyecto que se inició en el dos mil diecisiete en el gobierno de Danilo Medina. El gobierno actual de Luis Sabina de él le está dando continuidad. Y eso ya es muy importante, la continuidad de Estado que tanto lo hablamos pero que muchas veces no se ejerce. Nosotros en los últimos tiempos hemos tenido continuidad de Estado. Hay muchas obras importantes, por ejemplo, un ejemplo es el metro de Santo Domingo. Ahí los últimos gobiernos todos han aportado una parte para que ese moderno sistema de transporte público pueda hacer una realidad en la República Dominicana. Pues ahora con el saneamiento de esos barrios por ahí, los guandules, la ciénega, todos esos barrios que quedan en las márgenes del río Sama e Isabela. Con eso también hemos dado muestras de continuidad de Estado. Y tenemos que seguir esa obra, seguir esa obra. Porque fíjense señores, la ciudad de Santo Domingo tiene el principal atractivo turístico y también urbanístico en los ríos que la bordean. La ciudad está bordeada por tres ríos fundamentales, el río Sama, el río Isabela y el río Jaina. Es una ciudad en tres ríos que dice mucho de la inteligencia de los que descubrieron la ciudad de Santo Domingo, de Bartolomé Colón y los discípulos del gran almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón, que llegaron a esta parte de la isla y tuvieron esa visión, esa inteligencia de establecer esta ciudad en medio de esos tres ríos. Ustedes saben que no hay vida sin agua. Pero ¿qué ocurre? Que esos tres ríos, señores, son tres fuentes de contaminación de nuestra ciudad. Porque no hemos descuidado en sanearlos, en mantenerlos limpios, en que sus aguas sean cristalinas y que puedan servir para todos los usos del agua, para acueductos, bueno, para la agricultura y también para el turismo. Fíjense, las ciudades que tienen ríos que la atraviesan utilizan esos ríos como atractivo del turismo. Y son fuentes de atracción de visitantes de todo el mundo. Miren el caso, por ejemplo, de Ciudad de París, con el río Sena, que es el principal atractivo y lo han mantenido navegable. A través del Sena se transportan cargas, se transportan turistas, se transportan todo el que quiera cruzar la ciudad de París. Pues ese río Sama, con la continuidad de Elisabela, nos da esa oportunidad también. Pero ¿cómo lo vamos a aprovechar si es una cloaca? Es una cloaca que recoge todas las aguas residuales de miles y miles de viviendas que están establecidas en sus márgenes. Y se han hecho intentos desde el inicio. Yo recuerdo, por eso les decía ayer a los colegas aquí en la mesa, que la continuidad de Estado con esa obra no se circuncribe a Danilo y Luisa Binader, sino que viene de más lejos. Porque fue, ustedes recuerdan, el doctor Balaguer, que hizo la avenida del puerto, que va desde el puerto de Santo Domingo, aquí en la zona colonial, hasta el puente de la bicicleta, ahí donde comienza precisamente la Ciénaga, Guachupita, esos ríos por ahí. Eso fue descontinuado, en el momento que el doctor Balaguer salió del poder, esa obra se paralizó, porque es una obra que está proyectada para llegar hasta el puente peinado, hasta allá donde la vieja cementera, la que va hacia la zona de Villamella. Todo eso estaba contemplado, o está contemplado una avenida, un paseo, ¿verdad?, turístico, que rescate ese río. Bueno, pues ahora, el gobierno de Danilo Medina, en el 2017, continuó la obra, y desarrolló la nueva barquita, y ahora este gobierno, pues concluye el nuevo Domingo Sabio. Esa es una obra que no es solo responsabilidad del gobierno, de los gobiernos de turno, sino que es una obra también comunitaria, porque se ha realizado con el esfuerzo de las organizaciones comunitarias, de esa zona, conjuntamente con la Iglesia Católica, precisamente la parroquia Domingo Sabio, ha sido la protagonista de esto, que junto con un empresario, que decidió hacer su aporte al urbanismo de la ciudad de Santo Domingo, el señor José González Cuadra, también, y entonces es una obra donde mucha gente ha tenido responsabilidad, y es una obra loable porque rescata, contribuye a rescatar el río Osama, que nosotros tenemos que rescatarlo para múltiples utilidades de la ciudad de Santo Domingo. El río Osama, en este momento, es una vergüenza para los ciudadanos del Distrito Nacional, y también para los de la zona oriental, para Santo Domingo Este, que también lo toca. Pero si nosotros seguimos con este esfuerzo, pues llegará un momento que podremos rescatarlo completamente y sentirnos orgullosos de tener esa joya natural que se llama el río Osama. De manera que, enhorabuena, la inauguración de este proyecto, el nuevo Domingo Sabio, y nuestras felicitaciones al gobierno actual, al gobierno pasado, que lo inició, de Danilo Medina, y también, tanto al empresario González Cuadra, como a los comunitarios de esa zona, que hicieron este esfuerzo para que esta obra finalmente culminara. Adelante.